Puerto Morelos es un destino turístico que gracias a su vasta oferta de atractivos se reinventa día a día para conquistar nuevos mercados nacionales e internacionales a fin de elevar el flujo de visitantes y que haya mayor derrama económica en beneficio de la comunidad. El municipio ha registrado un incremento en el turismo comunitario, que es un segmento interesado por la historia, la cultura y las tradiciones de un lugar, pero también que gusta de hacer actividades en contacto con la naturaleza. Puerto Morelos mantuvo una ocupación hotelera por arriba del 70% de manera general en sus casi 7.000 habitaciones durante la primera semana del periodo vacacional del verano 2023, de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, lo que significa que el destino se mantiene en la preferida de los visitantes, principalmente nacionales y norteamericanos. El auge turístico que vive el destino no solo se da en la zona de playas, sino que se extiende a puntos como la Ruta de los Cenotes e incluso a la comunidad de León a Vicario. El gobierno de Puerto Morelos mantiene como prioridad erradicar la violencia contra las mujeres, con la construcción de programas y el fortalecimiento de las instancias encargadas de salvaguardar su integridad. Se han implementado acciones de protección, atención y prevención a la violencia, poniendo al alcance de las víctimas formas de denuncia que frenen las agresiones. Una de las estrategias puestas en marcha es precisamente la Red de Apoyo y Resguardo Seguro, que busca sumar más negocios del municipio que abran sus puertas a mujeres que requieran de un espacio seguro cuando se encuentran en riesgo o hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia, en tanto se hacen presentes los elementos de seguridad ante el llamado de auxilio. Nuevos comercios se incorporaron a los 35 ya existentes. En la labor de colocación de los distintivos participó personal operativo del Javig.